Bienvenidos a las recetas de la Charu, mi nombre es Carolina y vengo a preparar la comida con ustedes. Hoy vamos a preparar papas con vegetales estilo Charu en sartén. Se pueden preparar en cualquier sartén antiadherente, es otra propuesta sin tag, queda realmente deliciosa. Vamos a verla. Ya tenemos cortadas las papas y las cebollas, acá tenemos lista la sartén antiadherente a la que igual le pongo rocío vegetal para asegurarme de que nada se va a pegar. Vamos a poner dentro de la sartén las papas que tienen que estar cortadas en cubitos pequeños, todos del mismo tamaño, para que lleven el mismo tiempo de cocción. Vamos a poner sobre las papas la cebolla también cortada, la acomodamos un poco con las manos, y le vamos a poner sal a gusto y una de las cucharaditas de orégano. Vamos a taparlo y lo vamos a cocinar a temperatura mínima durante una hora. Pasado ese tiempo vamos a sacar la tapa y le vamos a poner las flores de brócoli que está cocido al vapor. Luego vamos a pasar a condimentar el queso, mientras tanto lo tapamos, ponemos en un recipiente el queso y le vamos a poner la cúrcuma, el pimentón dulce y el orégano restante. Vamos a mezclarlo todo bien para que todos los pedacitos de queso queden bien condimentados. Recuerden que como siempre, todos los ingredientes y sus cantidades los van a encontrar en la caja de descripción que se va a desplegar cuando hagan clic sobre el título del video. Vamos a acomodar los pedacitos de queso sobre el brócoli. Los esparcimos bien. Miren lo que es esto, tiene una pinta espectacular. Vamos a taparlo y lo dejamos que se derrita durante 15 minutos el queso. Y pasados esos 15 minutos tenemos este plato riquísimo. Estéticamente queda muy lindo y es muy pero muy sencillo como vieron. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó la receta, denle like. No olviden suscribirse a mi canal, con eso me ayudan un montón a seguir creciendo. También pueden buscarme en redes sociales como las recetas de la Charu. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau.